Soy propiedad de Cristo, Él me liberó a precio de sangre. Fui comprado yo, soy propiedad de Cristo, y a su nombre, Salsa. Gracias a la vida, gracias al amor, Llega un nuevo día, llega un nuevo sol. Gracias a la vida, gracias al amor, Llega un nuevo día, llega un nuevo sol. Hoy es un nuevo día, si puedes creer, Aprovechalo mi hermano y ten mucha fe. Llega un nuevo día, llega un nuevo sol, Que Dios te regala con su corazón. Gracias a la vida, gracias al amor, Llega un nuevo día, llega un nuevo sol. Gracias a la vida, gracias al amor, Llega un nuevo día, llega un nuevo sol. Escúchame mi hermano, no mires atrás, Lo que Dios te da. Mira hacia arriba, a tu alrededor, Contemplarás lo hermoso de la creación. Gracias a la vida, gracias a la vida, Gracias a la vida, gracias al amor, Llega un nuevo día, llega un nuevo sol. Salsa, estoy haciendo, Salsa para Cristo. Y a su nombre. Gracias a la vida, gracias al amor, Gracias a la vida, gracias al Señor. Gracias a la vida, gracias al amor, Mira las cosas buenas, que el Señor te regaló. Gracias a la vida, gracias al amor Las cosas viejas se han pasado Y en Cristo somos nuevo hoy Gracias a la vida, gracias al amor Abre tus brazos y dale gracias Y a su nombre Gracias a la vida, gracias al amor Oye mi hermano, mira hacia arriba Gracias a la vida, gracias al amor Y esta salsa viene del cielo Pero con mucho sabor Gracias a la vida, gracias al amor Gracias a la vida, gracias al amor Pero con mucho sabor Sabor a Cristo Gracias a la vida, gracias al amor Oye Llega un nuevo día, llega un nuevo sol Y por eso dando gracias a la vida Te decimos bienvenido seas a tu programa Propiedad de Cristo TV La verdad que cada encuentro con el público Es un encuentro diferente Nosotros queremos llenarte de las bendiciones de Dios Nosotros queremos que Dios se derrame en tu corazón Que se derrame con poder, con gloria, con gracia Que el Señor te bendiga en este día Que derrame sobre ti abundancia Y sobre todo que su Espíritu Santo te arrope Así que bienvenidos sean todos en sus hogares A Propiedad de Cristo TV Claro que sí Tanto como ustedes se lo gozan Así nosotros nos disfrutamos este programa Porque cada programa es un encuentro personal con Dios Es un encuentro con personas que tienen esa necesidad de Dios Y bueno, nosotros llevar a Cristo Ser fuente, ser instrumento de bendición De esa presencia de Dios También que nosotros nos llenamos Nos gozamos en esa presencia de Dios Nos deleitamos Nos gozamos en ver como Dios obra Cada vez que vamos a un concierto A una parroquia, a una comunidad A un encuentro Nos encontramos con mucha gente que nos dice Mira, vemos tu programa Yo recibí sanación Yo recibí una bendición Sigan hacia adelante Qué bueno estuvo el programa pasado Y eso nos llena de gozo Y nos motiva a nosotros estar aquí Llevando este mensaje Esto es gozo Esto es banquete Llevar el mensaje de Dios Así que sean bienvenidos a Propiedad de Cristo TV Por eso yo les invito a todas las personas Que nos están viendo en este momento A que nos agreguen en las redes sociales Como arroba propiedad de Cristo Estamos en Facebook Como arroba propiedad de Cristo RD Estamos en Instagram Como arroba propiedad de Cristo Y también para los eventos Y las actividades Nos pueden inscribir A ministeriopropiedaddecristo Arroba gmail.com Así que no se pierdan Ustedes de este programa Ahí están también los números de teléfono Claro que sí Los números de este programa Y también los números de nosotros Es el 809-851-4127-829-930-2101 Y pueden verlo en vivo A través de la web www.televida.org.deo Así que señores Pueden conectarse Desde este momento Inicia Propiedad de Cristo TV Y hablando de conectarse Vamos a conectarnos Con el dueño de este programa Con el que nos da el poder Con el que nos da esa bendición Esa paz Que llena los vacíos de nuestra vida Vamos a conectarnos Con el Espíritu Santo de Dios Desde este momento Y te invitamos a que Ahí junto con nosotros Ores Pidas al Espíritu Santo Que pidas por nosotros Ores por nosotros Ora por ti Ora por tu familia Por tus necesidades Y pídele al Espíritu Santo Que tome el control De este programa Que sea Él Que nos hable Que sea Él Que ponga palabras Que sea Él Que nos llene Que sane Que restaure Bendito sea Dios Porque hoy Hoy es un día especial El Señor ha venido Para restaurarnos Para restaurar nuestras vidas Para levantarnos Para sanarnos Para liberarnos Bendito sea Dios Él tiene cosas nuevas Para cada uno de nosotros Levanta tus manos Levanta tus ojos Donde estés Y ora junto con nosotros Espíritu Santo Supla sobre mí Dile ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a llenarnos Supla sobre mí Llénanos con tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo Reboza este lugar Supla sobre mí Espíritu Santo 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 Sopla fuerte, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte Oh, ven y fluye mi vida, hermano mío dile ven Espíritu Santo a mi corazón Ven y fluye mi vida con poder, ven fuego abrazador Ven y lléname, lléname, transformame, ven a mi vida Espíritu Santo Ven a mi corazón, ven, revoloteate y purificame Ven y restáurame, con tu gracia, revoloteate y purificame Ven y restáurame, con tu gracia, sopla fuerte Ven Espíritu Santo, Shabbat, yo quiero sentirte Ven Espíritu Santo, comienza a restaurar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias Comienza a llenar este lugar con tu presencia, Espíritu Santo de Dios Bendito, bendito seas Espíritu Santo, que dulce es estar en tu presencia, que hermoso es estar en tu presencia Nos deleitamos en ti Espíritu Santo, muévete, muévete, siga moviéndote Señor Oh, hermano dile, dame más Espíritu Santo, lléname, sigue fluyendo Espíritu Santo Entra, entra a esos lugares donde no te hemos permitido entrar Espíritu Santo Bendito y alabado seas, gloria, gloria y alabanza a ti Señor Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Señor Que grande eres, que grande es tu presencia Cuando tú llegas cambias todo Señor, cambia nuestra atmósfera Cambia nuestro ambiente, cambia nuestro estado de ánimo Cambia nuestra manera de pensar Bendito y alabado seas Señor Que hermosa es tu presencia, nos llenas con tu amor Bendito seas Señor Oh, como no alabarte Señor, como no bendecirte Como no glorificarte Señor Bendito seas, bendito seas, bendito seas Si tú estás presente mi Dios, bendito, bendito seas Oh mi hermano alábalo donde quiera que estés Donde quiera que te encuentres, alaba la presencia del Espíritu Santo Oh bendito sea Dios, hay un poder muy grande en este lugar Vamos a seguir orando, vamos a seguir alabando Vamos a seguir pidiendo Hermano pide ahí por tu hogar, por tu casa Aprovecha esta presencia de Dios Yo puedo sentir como está fluyendo Como está penetrando el Espíritu Santo de Dios El único requisito es abrir el corazón Lo único que tienes que hacer es pedirle Dile ven Espíritu Santo, bendito sea Dios Él está ahí tocando a tu puerta Él está tocando Así como dice Jesús en Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta y llamo Estoy tocando en este momento Mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y me abre Yo entraré y Él bendito Dios Cenaré con Él y Él cenará conmigo Hoy Dios quiere tener una cena Hoy quiere tener una intimidad contigo Oye ábrele la puerta Dile ven Señor Entra adelante Espíritu Santo Adelante Jesús Ven entra a mi vida Entra a mi casa Entra a mi familia Bendito Dios Ven a enderezar lo que está torcido Ven a restaurar Bendito sea Dios lo que se ha perdido Ven Espíritu Santo Cuéntale tu necesidad Desde este momento Bendito sea Dios Hacemos esa conexión con el Espíritu Santo Bendito sea mi Dios Que hermoso Que hermoso es tu presencia Hermano aprovecha esta presencia Y habla con el Señor Habla con el Espíritu Santo Bendito sea Dios Yo siento como el poder de Dios Se está moviendo Yo siento como el poder Se está manifestando en este lugar Gracias Señor Bendito sea por siempre Gloria y alabanza en ti Para aquel A quien El tiempo no lo detiene Para aquel Quien transciende fronteras Que cruza Los límites Para aquel Que nada es imposible Para aquel es tu alabanza Para aquel es tu adoración Gracias Señor Porque todo esto es para ti Gracias Señor Amén Amén Que hermosa es su presencia Que hermoso cuando nos unimos Dice la palabra Que donde hay dos o más Reunido en su nombre Ahí está Él Cuando dos o más se reúnen Se ponen de acuerdo Usted y yo Nos hemos puesto de acuerdo Y el Espíritu Santo Ha venido A nuestras vidas Bendito sea Dios Prepárese Porque hoy va a ser Un día muy especial El Señor Tiene mucho más que darte Que lo que tú Tienes que pedirle Bendito sea Dios El Señor Sobrepasa Nuestros límites Porque nuestra mente humana Es limitada Bendito sea Dios Por eso el Espíritu Santo Viene en nuestro auxilio Y pide Bendito sea Dios Porque Él sabe Que tiene mucho más Que darnos Que lo que tú y yo Que a veces Lo encontramos Mucho Bendito sea Dios Lo que tú y yo Pedimos Es pequeño Comparado Con lo que Él Quiere Y tiene Y quiere darnos Bendito sea el Señor Así que hermano No te desconectes En este momento Vamos a seguir En ese Espíritu En esa presencia de Dios Vamos a hacer una pequeña pausa Y cuando regresemos Continuamos con el contenido De Propiedad de Cristo TV Hoy tenemos invitados especiales Porque ven del pecado Me encontraba yo Pero vino un Jesucristo Y mis culpas se empagó De condición divina